Allí se encuentra Diego Domínguez, nuestro móvil. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido. Hola, Diego. ¿Qué tal Hernán, Andrea? Buen mediodía para ustedes. Sí, como lo hemos hecho a lo largo de toda la semana, prácticamente nos hemos instalado aquí en el predio del ferrocarril, donde se va a realizar el festejo por los 130 años de nuestra ciudad y la fiesta de las colectividades. Nos acompaña el señor Intendente Municipal, quien, bueno, pasó por aquí a ver cómo avanza ya todo el armado de esta muestra. Bueno, me imagino muy contento viendo todo este movimiento. ¿Cómo le va? Hola, Diego. Buenos días. Buenos días a los chicos ahí en la central de la cooperativa, de la televisora. Y bueno, sí, avanzando ya, comenzando con el trabajo más fuerte, que es comenzar a armar todos los stands y demás, y ya terminando con lo que es la infraestructura en general. Así que, gracias a Dios, el tiempo nos está acompañando y esperemos que así sea durante el fin de semana. Estamos parados dentro del escenario principal, digamos, y toda la carpa vemos una larga carpa que va a albergar a la gente durante los tres días. Sí, sí, totalmente. Bueno, en esta oportunidad se cambió un poco el dispositivo de las carpas a fin de poder aprovechar el escenario y que el escenario no le saque espacio a las carpas en sí. Así que se utiliza el escenario del Festival Nacional del Humor y la Canción y bueno, y con una capacidad mayor las carpas a las que tuvimos en la última Expo, debido a que, bueno, tanto el viernes a la noche como el sábado a la noche, en ambas jornadas les faltó lugar, ¿no? Y hubo gente que se tuvo por ahí que ir y no pudo entrar. Así que la idea es que en esta oportunidad puedan entrar todos, ¿no? Y todo cubierto, todo el espacio para que la gente esté cómoda y tranquila, y también la gente de las colectividades en la carpa contigua. Claro, exactamente. Ahí se acoplaron dos carpas para que participen para todo lo que es el sector del público y también el sector de las colectividades, o sea, colectividades que van a estar trabajando proveyendo la comida más un buffet municipal que va a vender exclusivamente bebida. Y eso es a los fines de evitar los amontonamientos por ahí y que por ahí si la gente mientras tiene que esperar pueda irse comprando la bebida con más rapidez, ¿no? Así que, bueno, creo que está todo pensado para que la gente lo pase bien, ¿no? Bien, fuera de lo que es la carpa de espectáculos, digamos, el resto del predio también todo completo y ocupado. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con la Expo, comercial e industrial, ya están armando algunos stands, con todo lo que es la muestra de artesanías, con una gran cantidad de artesanos locales y de otros lados, va a haber casi 100 artesanos, ¿no?, con distintas propuestas. Los coleccionistas locales también van a estar participando, el museo de trajes del CIOF, que también va a estar en el galpón elevado, más todo lo que tiene que ver con el sector del Parque Nacional Ancelusa y con el sector de emprendedores, ¿no? Que en un gran número se han dado cita pequeños emprendedores de nuestra ciudad. Así que está todo armado para que tengamos una linda cortada, ¿no? ¿Se utiliza todo el predio del ferrocarril, incluso desde el galpón norte? ¿Ese lugar se va a estar utilizando también? Sí, ahí estamos en obras, todavía no se ha terminado, solamente estamos en los primeros pasos, pero lo vamos a habilitar, dado que ahí se va a hacer el carrusel, en donde van a actuar los granaderos a caballo, con el espectáculo que tienen, simulando lo que eran las batallas por la guerra de la independencia, ¿no? Y que les gusta tanto a chicos y grandes. Eso va a ser el viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Después del almuerzo y la actuación de Fabricio Rodríguez. Así que se va a habilitar ese sector, va a estar todo vallado, para que la gente se ubique alrededor de la pista en donde ellos realizan el evento. Luego, ese sector se va a transformar en playa de estacionamiento. Una vez que termina el espectáculo de los granaderos el viernes a la tarde, el sector que da hacia el Boulevard Belgrano se va a habilitar como playa de estacionamiento. Y el otro sector, en donde están hechos ya parte de la obra, los pasillos y ciclovías para que la gente camine, se va a habilitar como ingreso para peatones, ¿no? Así que se va a habilitar eso por el fin de semana y luego el lunes lo volvemos a cerrar para continuar con la obra. Perfecto. Ya volvemos con más de la feria, pero ¿qué nos puede adelantar del acto protocolar que se va a hacer el viernes a la mañana? Bueno, va a ser las 10 de la mañana, ya que están todos invitados en la Plaza San Martín, ahí van a participar también, como decíamos, los granaderos durante el acto y en el desfile, la banda de policía de la provincia de Córdoba, que nos va a acompañar durante todo el acto y el desfile, la escuela de cadetes de la policía también, y el resto de las fuerzas militares de nuestra ciudad, y las instituciones, ¿no? Las instituciones, las industrias, los comercios, a quienes desde ya les agradecemos por haber adherido a estos festejos de los 130 años, pero principalmente por ayudar a transmitir el sentido de pertenencia a este querido Brinkman, ¿no? Creo que son eventos importantes donde todos tenemos que estar colaborando de alguna forma, ¿no? Bien. Le paso el auricular, seguramente allí Hernán y Andrea tienen alguna consulta en estudios para realizarle al señor intendente municipal. Bueno, claro que sí. Doctor, antes que nada, gracias por atendernos también, bueno, en esta recorrida que seguramente está haciendo, con mucho trabajo del personal municipal, como así también de distintas instituciones. Ayer nos decía el presidente del centro comercial que se veía sorprendido por la cantidad de expositores, teniendo en cuenta, bueno, la situación, la pandemia, la situación económica. Yo creo que esto potenció, ¿no? Digo, la pandemia, porque la última muestra que se pudo llevar a cabo, como estamos así dentro del predio, fue en el 2019. Después en la pandemia se hizo de otra forma. Creo que eso incentivó y motivó mucho más ahora. Ya había sido multitudinario en el 2019, yo creo que este fin de semana realmente va a ser con una gran cantidad. ¿Qué expectativas tienen ustedes personalmente? Sí, bueno, hola Hernán, buenas tardes. A Andrea también. La verdad que tenemos lo mejor de las expectativas. Todo el sector, tanto interno como externo, de la Expo Comercial e Industrial, se vendió todo enseguida. Es más, faltaron lugares, así que fuimos viendo cómo se podía acomodar. También hay una gran cantidad de pequeños emprendedores que también van a tener su espacio. Y la verdad que sí, que los vimos sorprendidos con el acompañamiento. Y yo creo que tiene que ver con esto de que nuestro país vive de crisis en crisis, ¿no? Y nosotros nos vamos acomodando y lo que menos tenemos que hacer es quedarnos paralizados ante la crisis, ¿no? En todo este movimiento de la Expo Comercial, Industrial, Emprendedores, siempre también tiene por objetivo dar a conocer cada uno de los comercios, los servicios que se prestan. Y que por ahí, durante el año, no todos tenemos tiempo para ir a recorrer distintos comercios. Bueno, el objetivo de la Expo es eso, acercar lo que tienen para ofrecer a los clientes en un par de jornadas, todos juntos. Y creo que la gente lo entiende así y por eso el acompañamiento, ¿no? Intendente, se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero realmente ver cómo se ha avanzado en estos años, porque se va aprendiendo de, se puede llamar errores, entre comillas, o tal vez alguna falla que haya podido haber, pero ver cómo se va aprendiendo de todo esto. Y, por ejemplo, se han creado más espacios, se ha aprovechado mejor el espacio, el tema de las carpas. Pero todo esto, toda esta diagramación, todos estos servicios, todo lo que se va a brindar a la gente, habla de también una muy buena relación entre todo el personal que está trabajando, las instituciones de Brinkman. Es como que se ha hecho una gran comunidad trabajando para una fiesta que va a albergar no solo a la gente de Brinkman, sino también a la gente de toda la región que se va a acercar este fin de semana, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Andrea. Es la relación entre las instituciones que es muy buena y que ayuda a que se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? El municipio solo no lo podría encarar, la cooperativa solo no lo podría encarar, el centro comercial solo no lo podría encarar. Sin embargo, trabajando todos de manera mancomunada podemos darnos este tipo de lujos, yo le digo que tenemos la suerte de poder hacerlo, de hacerlo de la manera como se hace con una entrada totalmente libre y gratuita para que toda la gente de la ciudad pueda participar con aranceles bajos y en eso también valorar el esfuerzo que hacen las distintas colectividades y las distintas comisiones que trabajan en las colectividades para que haya un plato básico de 700 pesos y que podamos quedar satisfechos con ese plato más allá de que haya otros platos más caros pero tenemos todos un plato básico para poder comer y como vos decías, además de ese trabajo en conjunto que es fundamental el tener la colaboración de todos el tener la colaboración de todos y apuntar a que entre todos nos sintamos organizadores y parte de este festejo de los 130 años. Y ahí lo que quería resaltar ir aprendiendo de los errores por ejemplo el tema del escenario en donde le sacaba una gran parte de la carpa por eso se trató de armar las carpas de manera distinta y aprovechar el escenario que fuera de la carpa aprovechando el escenario que ya tenemos o el buffet de bebida exclusivamente para tratar de descomprimir los otros buffets en definitiva son cosas que uno va aprendiendo de organización tras organización. No, también aparte otra cosa Gustavo acá se le da participación a todas las instituciones se da la posibilidad que todas las instituciones trabajen y puedan también hacer recaudar para ellos para lo que es el funcionamiento digo, porque a través, más allá que son las colectividades hay instituciones que van a poner su trabajo pero también se le da la oportunidad como para que puedan recaudar, ¿no? Claro, claro, exactamente sí, sí, las 11 colectividades casi 6 o 7 al menos tienen instituciones trabajando detrás de la colectividad o las promos también, ¿no es cierto? entonces la idea es que puedan recaudar también para el funcionamiento de sus instituciones y en el caso de las promos para ayudar a solventar los gastos que tienen con el egreso, los viajes y demás así que esa es un poco la idea Sí, sería muy bueno también ya que se decretó jornada no laborable que participe la comunidad en los festejos en el acto de los 130 años en el desfile yo sé que sí, pero estoy hablando de la comunidad total o en general y que participen de esta fiesta de las colectividades porque lo tienen aquí no tienen que ir a ningún lado como decíamos, entrada gratuita y creo que es una forma también de estar presente en una comunidad que cumple 130 años estamos hablando de 130 años de Brinkman Sí, sí, así es Hernán Bueno, sí, el decreto establece el asunto administrativo público para el sector público se dictó en el mes de marzo debido a que el objetivo era que todas las escuelas puedan participar y lograr el cambio de jornada y es un trámite que lleva su tiempo entonces la mesa de educación pidió eso así que el decreto salió en marzo y gracias a Dios todas las escuelas pueden participar del acto del desfile y las actividades del día viernes y principalmente porque el objetivo es poder transmitirle a nuestros estudiantes niños, adolescentes el sentido de pertenencia y el amor por este lugar en donde vivimos entonces son actos que seguramente quienes vayan a participar no nos olvidamos más y más cuando uno es chiquito cuando ve los homenajes o cuando ve desfilar a los granaderos o escucha la banda de la policía o ve a las instituciones desfilando en honor a esos 130 años en definitiva en honor a quienes nos criaron a nosotros a nuestros padres a nuestros abuelos porque ellos han hecho este pueblo y hoy nosotros estamos disfrutando del mismo así que los chicos van a poder participar y muchos padres también van a ir para estar acompañando con respecto al sector privado la municipalidad no tiene facultad para dictaminar feriado o azueto pero sí invitamos en el decreto a acompañar con los festejos así que por ejemplo las mutuales han adherido no van a estar trabajando el día viernes y van a acompañar los festejos no estamos como decíamos antes en el mejor momento económico de nuestro país algunos comercios podrán hacerlo otros no algunos cambiarán de horario o adoptarán la modalidad de mediodía también hay de todo entonces bueno cada uno colabora como puede exactamente intendente ya que estábamos hablando de participar de los festejos y del acto central vendrá alguna autoridad a acompañar obviamente bueno más allá de la buena relación que hay con todos los intendentes de la región y que seguramente van a estar aquí presente habrá alguna autoridad más que venga a acompañar estos festejos bueno hemos invitado a todos a las autoridades regionales provinciales nacionales están confirmando todavía no han confirmado están analizando y viendo sus agendas así que seguramente en lo que queda de hoy hasta el viernes lo van a ir haciendo alguien nos irá a acompañar por las dudas con la invitación le mandamos a pedir algo también a todos está bien como corresponde exactamente como corresponde que aporten que aporten ya que vienen acá se les va a dar de comer eso sí doctor se les va a dar de comer así que traigan algo por lo menos para compensar los briguaneses somos buenos anfitriones todos así que bueno tienen que compensar bueno y algunos descendientes ya sea de Belisario o de la familia Brickman van a llegar también para estos festejos sí 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 están llegando ellos están llegando para el acto central algunos van a compartir los tres días otro el día del acto central y después regresan porque tienen distintas ocupaciones pero en el acto central nos van a estar acompañando así que bueno vamos a tener el honor de poder contar con los descendientes de nuestros fundadores y los descendientes del doctor Belisario Roldán bien excelente bueno lo vamos a dejar entonces a Diego para el cierre pero bueno los micrófonos por supuesto abiertos para realizar la invitación yo quiero decir esto nada más y ya se lo dejo a Diego si nosotros tenemos ansiedad tenemos expectativa y no vemos la hora que llegue el viernes me imagino ustedes también desde el municipio estoy hablando sí desde todos los ámbitos y desde toda la gente que está organizando uno siempre la preocupación que tiene cuando se organiza este tipo de eventos es que todo salga bien que nada quede al azar y bueno y son muchas cosas así que gracias a Dios como decíamos antes no es el municipio solo el que lo organiza sino que está toda la colaboración y en forma conjunta con el centro comercial con la cooperativa de obras y servicios públicos con todos y cada uno de los comerciantes industriales que están armando su stand en definitiva es entre todos y bueno y quienes tengan sugerencias para hacer de algo los escuchamos porque nos ayuda por ahí a ver cosas y estando de acá a lo mejor no la vemos desde adentro a lo mejor no se ve pero desde afuera siempre puede haber alguna sugerencia estamos abiertos para escucharlas acá tengo una consulta doctor no sé si corresponde pero bueno pregunta por el tema de estacionamiento porque ya lo hemos dicho que también se va a habilitar un nuevo sector para esta muestra y están preguntando por el tema del estacionamiento bueno usted ya dijo algo del tema de los granaderos después que actúen pero bueno en lo que es la jornada del viernes especialmente si bueno el todo el sector que está atrás de la terminal donde hay un grupo de personas que van a poner las bochas después de 12 no sé si donde se ubican bueno no juegan este fin de semana no juegan ahí les vamos a usurpar la cancha y ese sector se va a usar como estacionamiento luego a partir del viernes a las 6 de la tarde el sector en donde van a estar los granaderos cuando se desarme la pista luego de esa actuación todo el sector que da hacia el boulevard Belgrano también se va a usar como estacionamiento dentro del predio del ferrocarril luego el sector en donde estaba la playa de camiones también va a haber ahí un espacio previsto para estacionar y por supuesto las calles aledañas y sí aclarar que el pasaje de la democracia que va entre boulevard San Martín y boulevard Belgrano va a estar cerrado porque esa va a ser una calle interna de la Expo hacia el sur está todo el sector parte del sector externo así que por el pasaje no se va a poder circular bien perfecto quedó totalmente aclarado todo no miramos no hablamos de pronóstico no miramos para arriba eso lo dejamos porque no va a pasar nada tengamos las hachas a mano y las cruces con sal por las dudas por las dudas pero Diego denuncia lindo tiempo sí sí claro que sí intendente nosotros le agradecemos muchísimo y bueno lo dejamos a Diego para el cierre Diego bueno bueno gracias a ustedes chicos gracias señor intendente por su tiempo lo dejamos ya liberado y está hecha la invitación entonces de Hernán Andrea para este fin de semana aquí no hace falta agregar más nada las fiestas las productividades los 130 años de Brinkman es garantía de un muy buen espectáculo no se van a arrepentir ahora decime algo para antes de despedirte es tan largo como lo vemos nosotros ese pasillo así desde el escenario se ve tan largo así sí sí tal cual ustedes lo ven son 70 metros 70 por 30 tenemos aquí espacio cubierto así que más de 2.000 personas entran aquí seguro para que haya comodidad para todos y poder mirar los espectáculos donde estamos nosotros ahora que es el escenario principal el habitual del festival del humor y la canción desde aquí arriba tenemos esta vista que se vengan que hay lugares este año hay lugares así que vengan de toda la región vengan exactamente la gente de Brinkman y de la región que quiera venir están todos invitados y como decía el señor intendente todo aquel sector estarán la gente de las comisiones de las colectividades el sector de venta de comidas y utilizarán la parte trasera también para para la elaboración perfecto ahí no va a haber como fue como decía el doctor en el 2019 que se puedan digamos molestar quienes están en las mesas quienes están en las mesas y quienes están también en el sector de comida o sea no va a haber en este caso que haya una super población de gente y aquellos que están sentados en la mesa pueden ver el espectáculo tranquilo y los que van a comprar la comida están en otro sector están en otro sector sí, sí prácticamente está dividido así de esa manera ojalá haya más de dos mil personas pero la idea es dividir bien incluso bueno son tres metros por lo que nos decían que ocupa la gente de las colectividades y de allí todavía queda un sector para la gente que va haciendo la fila va esperando su porción y todo lo que es la cocina digamos de cada colectividad está por fuera detrás de la carpa para que tampoco queden los olores y demás aquí dentro de la carpa cerrada que está bueno que da el escenario principal para que tengan en cuenta la magnitud de la carpa son 70 uno dice 70 metros de semana 70 metros ahora si uno lo dice de esta manera son tres cuartos de una cuadra tres cuartos de una cuadra estamos hablando que está cubierto casi una calle cubierta completa una calle de 100 metros casi completa bueno ustedes verán que está pegadito aquí al escenario y llega prácticamente a la vereda allí sobre el pasaje de la democracia que da como decíamos allí donde estaba la playa de camiones esta carpa llega desde el escenario ahí a muy pocos metros de la misma finalización de la cuadra así que hay mucho mucho espacio también bueno como decía el señor intendente vemos movimientos máquinas camionetas que entran y salen porque ya están armando todo lo que es los grandes stands sobre todo los que llevan más tiempo los externos así que el movimiento ya empezó circular con cuidado sobre todo allí en el pasaje de la democracia que entran salen vehículos circular con precaución seguramente seguramente esta tarde y mañana va a haber mucho más movimiento no recuerdo bien si el presidente del centro comercial porque si ya están armando están externo había dicho que a partir de hoy comenzaba la seguridad también allí en el predio sí ya está la seguridad desde esta noche lo que nos decían todo contratado seguridad privada incluso el mismo centro comercial va a poner gente de su comisión como para guardias y relevos por si algún comerciante alguien necesita alguna urgencia alguna solución dentro del predio sobre todo de la parte comercial también ellos mismos van a estar aquí la custodia de todo el lugar bueno yo le iba le iba a preguntar al intendente bueno porque son tres días cuál hay mucho para probar cuál iba a ser digamos la comida que quería preguntar pero no que quería probar pero no quería tampoco crear a lo mejor algún tipo de preferencias claro entonces pero cuál es la ventaja de todo esto más allá de la pregunta la ventaja de todo esto es que son tres días entonces hay tiempo para probar hay lugares para probar todas las exquisiteces que tienen y aparte a un precio módico porque son 700 pesos para un plato de cada una todas recordemos que todas las colectividades tienen un plato a 700 pesos después habrá algunos más otros menos pero todas tienen un plato básico de 700 pesos que es accesible vas a las 11 colectividades te traes 11 platos y vas probando un poquito de cada uno pero los puede ir prorrateando en 3 días tranquilamente por eso digo no todo en solo día en 3 días ¿no es cierto Diego? sí obviamente bueno también por allí en familia o en grupo uno compra una colectividad otro otra y después probamos distinto muy buena idea pero sí es muy buena también la idea de este combo ¿no? de 700 pesos para que entendamos básicamente podría ser un choripán y una gaseosa bueno más o menos todas las colectividades van a tener algo así preparado por este valor por 700 pesos bueno excelente bueno muy bien nosotros estaremos en vivo y en directo durante todo el fin de semana me parece que el stand de CONED y la cooperativa va a empezar a tomar colores mañana así así que bueno pero estamos también a contrarreloj con una gran cantidad de preparativos y bueno por eso lo digo lo traigo a colación Diego porque hay muchas personas que tal vez no puedan asistir ya sea por el tema laboral ya sea por un tema de traslado por una situación personal y bueno lo va a poder ver a través de CONED por supuesto ¿no? sí bueno nosotros como decías Hernán vamos a estar presentes aquí vamos a tener nuestro espacio dentro de la carpa comercial agradecemos a la cooperativa de obras y servicios públicos que también se adhiere a esta fiesta a este evento con su espacio vamos a estar nosotros con CONED si todavía no hemos armado nada hasta bueno mañana no vamos a poder pero ya vinieron los chicos te digo que hoy estuvieron aquí le agradecemos a los chicos de redes eléctricas de telecomunicaciones todas las áreas que están a disposición para lo que necesitamos así que tanto aquí como en la Plaza San Martín ya están trabajando y nos están dejando todo a punto les mandamos un saludo y les agradecemos por el trabajo y también bueno los hemos visto en todo el predio están trabajando porque son muchas las necesidades para todos los stands que van a exponer aquí exacto mañana se va a hacer el grueso de las conexiones en cuanto a la parte de telecomunicaciones estábamos hablando esta mañana con Julio Domínguez que es el encargado de telecomunicaciones y nos decía que mañana se va a hacer el grueso de todas las conexiones ¿por qué? porque se estaba esperando que se terminen de armar todas las carpas para poder entregarle el mismo servicio a cada uno de los stands así que mañana va a ser un arduo día de trabajo claro recordamos que va a tener la cooperativa presencia a través de un servicio wifi que va a brindar allí a los expositores por supuesto toda la parte lumínica pero va a haber un servicio wifi que van a poder utilizar los expositores así que bueno de ese lado hay una logística también grande para preparar todo como lo decíamos de nuestro lado también de la televisión que también tenemos la asistencia de ello como decía Diego pero bueno va a haber todo un servicio integral de la cooperativa el fin de semana así es sí es mucha la obra de infraestructura que se necesita para que esto salga bien son muchos expositores muchos metros para cubrir con justamente electricidad por un lado y también la conectividad las telecomunicaciones por otro e incluso también hemos visto los chicos de aguas y cloacas también de la cooperativa que estuvieron trabajando aquí en el predio bueno todo para que salga bien obviamente esa es la idea para que sea un exitoso fin de semana el de los 130 años de Brinkman y la fiesta de las colectividades no se olviden de algo importante antes de cortar Diego no se olviden de esto del acto en Plaza San Martín y del desfile porque es un desfile hermoso que van a ver de las instituciones con vestimentas con vehículos identificados no se olviden de eso porque va a ser muy lindo también sí, sí bueno el propio intendente hizo la invitación aquí lo ideal sería que toda la comunidad participe desde el viernes a la mañana hasta el domingo porque es un hecho que no se va a volver a repetir hasta probablemente dentro de 10 años para los 140 o los 150 pero bueno aquí se está volcando mucho esfuerzo en esta fiesta de las colectividades y en este festejo de los 130 años de Brinkman que será un hecho el hecho más destacado prácticamente que vamos a tener este año bien Diego gracias excelente cobertura y seguiremos tenemos mucho por delante así que la vamos a seguir así que gracias gracias Diego a ustedes hasta mañana hasta mañana hasta mañana bueno ahí estaba Diego Domínguez directamente desde el predio hemos hablado un poco más extenso porque queremos más que todo mostrar a la gente ¿no? de aquí de Brinkman de Cever de Biel